Osondo, Millesquer, muchas gracias. Un placer poder compartir estos minutos con muchas caras conocidas, muchos amigos y muchos nuevos amigos también, porque creéis que es una oportunidad para conocer gente interesante este congreso y estos días. Bien, hoy nos vamos a centrar en los centros de excelencia y en las plataformas de excelencia y para ello Peter, Bodovin y Íñigo entrarán en harina y nos explicarán un poco el detalle de cómo funciona. Y mi función aquí hoy y ahora sería intentar conectar estas cosas que hemos estado escuchando ayer y hoy sobre la estrategia europea desde diferentes ponentes, desde una visión hacia el futuro, desde la estrategia y cómo estamos trabajando y abordando el futuro desde el País Vasco en la ponencia de Jorge, etc. Pues intentar conectarlo con cómo lo estamos haciendo y con esta iniciativa. Y voy a dedicar los próximos minutos a tratar de explicar esto. Lo quiero explicar con el organigrama de técnica, porque creo que es importante mostrar, como decía Jorge, que hacemos lo que decimos y que nos organizamos para dar respuesta a estos retos que Jorge nos presentaba ayer. Pero antes de entrar a esto, bueno, pues también lo quiero conectar un poco con la ponencia de Joao. Nos hablaba de la estrategia europea, nos hablaba de los centros de excelencia, de un estudio que se hizo a nivel europeo donde se identificaban diferentes centros, bueno, como buenas prácticas, centros excelentes y se denominaban así, centros de excelencia, y en los cuales se encontraron, por lo menos, entre otras cosas, pues cuatro características que se repetían en estos diferentes centros y que nos podían ayudar a definir qué es un centro de excelencia o hacia dónde deberíamos de caminar si queremos ser un centro de excelencia. Desde qué aprenden, cómo aprenden, metodologías, soft skills, etc. Desde centros con una amplia variedad de servicios, no solamente docencia o formación, sino una amplia variedad de servicios, después hablaremos un poco de esto. Centros que están alineados, conectados con las estrategias comarcales, que están dentro de un ecosistema. Joao hablaba de ecosistema, pues bueno, parte de un ecosistema, no como algo aislado. Y la colaboración, bueno, pues cuatro características que, por supuesto, desarrollamos, trabajamos y nos interesan en nuestro sistema de formación en el País Vasco y que creo que las COVES compartimos y comparten. Me gustaría, además, al explicarlo a través del cronograma, perdón, del organigrama de técnica, pues que muchas de las personas del sistema de formación profesional del País Vasco os vieseis reflejados en estas seis cajitas, en estas seis áreas, y que vieseis, ostras, pues eso que está contando John hoy y que nos representa a todos, por cierto, pues ahí estoy trabajando yo, ahí está trabajando mi centro y yo soy parte de eso, porque esa es la realidad. Me gustaría que sirviese así y me gustaría que sirviese para que las personas que no conocéis cómo funcionamos en el País Vasco, o cómo funcionamos en técnica, pues podáis entender un poco, no solo hacia dónde vamos, sino también cómo nos organizamos o cómo lo hacemos. Esa sería un poco la idea. Decir también, y de ahí las COVES por darle una introducción, que estos centros de excelencia que se han definido, creado, identificado, también están trabajando en red, están colaborando entre ellos, pero de esto hablaremos después. Bien, bueno, pues este es el organigrama de técnica. Somos parte de la Viceconsejería de Formación Profesional, dos direcciones, tres entes, y en verde, pues mi niña bonita, técnica, de la que estoy tremendamente orgulloso, de las personas que participan y que conformamos técnica, y seis áreas de trabajo. En estas seis áreas de trabajo vais a ver reflejada esa idea de centro integrado, de formación profesional integrada, de multitud de actividades, servicios que desarrollamos. Primero voy a empezar por un sistema de gestión de la complejidad. Bien, una institución educativa tradicional, que muchos de nosotros podemos tener en mente, con determinadas figuras, director, directora, jefe de estudios, jefa de estudios, administrador, administradora, subdirector, etc., pues está pensado y diseñado con una serie de roles, y todos estos roles tienen funciones relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, si estamos diciendo que buscamos un centro integrado, con multitud de actividades, que trabaje la estrategia, que se integre en un ecosistema, que desarrolle proyectos de innovación, que trabaje en proyectos internacionales, etc., 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 pues esas funciones, esos roles, deberíamos también integrarlas en la organización de los centros, en la manera que trabajamos, creando y desarrollando esos nuevos perfiles, que nos adelantaba Jorge el día de ayer, pues un gestor del cambio, un director de innovación, etc., pues un poco intentando responder a esa complejidad, ya no es algo lineal, ya no estamos trabajando en un proceso de aprendizaje que empieza el 1 de septiembre y acaba el 30 de junio y que tenemos claro qué tenemos que hacer día a día, sino que empiezan a surgir iniciativas, hay que buscarlas, hay que pensarlas, hay que impulsarlas. Entonces, tenemos una gran responsabilidad en acompañar a los centros a crear esta nueva forma de gestionar los centros. Y lo estamos creando, y lo estamos creando con un piloto, como decía ayer Jorge, de 24 centros, con la intención de extenderlo a los 70 centros integrales de la red de formación profesional del País Vasco. Bueno, pues este es uno de los ámbitos y estamos trabajando en un área específica, este ámbito. Pero también estamos trabajando en la relación internacional, hablamos de colaboración, hablamos de aprender de los mejores, hablamos de desarrollar y de transferir, ¿no? Bueno, pues todo esto se hace a nivel local, pero también a nivel internacional. Llevamos mucho tiempo en la formación profesional, pues trabajando desde proyectos de movilidad de alumnos, de profesorado, proyectos en el que detectamos, identificamos necesidades en determinados sectores, etc. Llevamos muchos años apoyando y ayudando a la red de centros para capacitarse para desarrollar este tipo de proyectos directamente desde los centros. Y llevamos ya unos años trabajando en proyectos del horizonte Europa, H2020 antes, pues de un nivel quizás, bueno, un nivel de compromiso mayor, ¿no? Que es la evolución que queremos seguir en este tipo de trabajos, además de colaborar con muchos países, muchos países de otros continentes fuera de Europa y, bueno, y siempre ofreciendo lo que tenemos y aprendiendo, bueno, de estas colaboraciones, ¿verdad? Bien, aquí un primer detalle. Podríamos diseñar un modelo en el que desde técnica intentamos desarrollar todos estos proyectos, pero tendríamos una limitación, la limitación propia de las personas que estamos trabajando en técnica, cuántas personas estamos y cuántos proyectos somos capaces de liderar o participar. Sin embargo, si trabajamos con el profesorado, si impulsamos realmente una internacionalización del sistema de formación profesional, esta capacidad se multiplica por 100, ¿no? Cada uno de los centros es capaz de participar, desarrollar proyectos europeos, colaboraciones internacionales, gestionar sus propias movilidades, etcétera. Y ese es el verdadero trabajo de este área de internacionalización, apoyar y ayudar a que el sistema tenga esa capacidad de internacionalización, disculpad. Bien, por supuesto estamos trabajando en las nuevas metodologías. Cómo aprenden las personas, cómo aprenden nuestros alumnos, nuestros clientes, como queréis llamarle, qué aprenden y cómo aprenden, currículum, contenidos, etcétera, pero también las soft skills y cómo las aprenden. Llevamos tiempo ya trabajando en este área. Hemos definido, desarrollado y seguimos desarrollando un modelo que proponemos, entendemos que sería el modelo de aprendizaje de la formación profesional del País Vasco, un modelo colaborativo basado en retos que nos permite incluir en estos retos muchas de esas componentes, valores, muchas componentes, emprendimiento, muchas componentes en los propios retos, es flexible. Y donde el mayor reto, una vez diseñado y donde seguimos desarrollándolo, es llevarlo al sistema, que nuestra red de centros de formación profesional pueda incorporar y desarrollar de manera adecuada esta metodología, porque pensamos realmente que es una de las llaves del futuro. Bien, trabajamos también en la colaboración con las empresas, con las pequeñas empresas especialmente. Las grandes empresas se acercan a la formación profesional y habitualmente nos piden o solicitan de nosotros determinados perfiles. Nos piden especialistas en, bueno, hay una línea que desde el IBAC se trabaja muy bien, bueno, cómo se trabajan esos programas de especialización. Pero las pequeñas empresas nos piden algo más, nos piden colaboración, nos piden desarrollar, escuchan todo esto, igual que lo estamos escuchando nosotros, y a veces se sienten desorientados, no tienen suficiente conocimiento o matizaría. Tienen mucho conocimiento en su negocio, en su, bueno, en su expertis, pero les falta, porque son pocas personas normalmente, conocimiento en muchos ámbitos, la digitación puede ser uno de ellos, que acompañan a su negocio. Y ahí la formación profesional, los profesores, el conocimiento, los equipamientos que tenemos en nuestros centros, pues son un acompañante perfecto para estas personas. Y para nuestros centros es una muy buena oportunidad, si decimos que el aprendizaje colaborativo basado en retos es interesante para nuestros jóvenes, colaborar en proyectos de innovación con pymes es muy interesante para nuestro profesorado y nos ayuda a tenerlos, bueno, conectados con la realidad. Bien, vale. Además, en este ámbito, en este área, en este área, digamos, también apoyamos a los jóvenes en la creación de las empresas. Digo apoyamos, y parece que lo hace Técnica, más de mil empresas en los últimos diez años. Técnica no tiene capacidad de apoyar a mil emprendedores, perdón, son los centros realmente los que apoyan a estos emprendedores. Siempre está detrás esa idea de dar respuesta como sistema, dinamizar, diseñar, apoyar desde Técnica al sistema y que la respuesta llegue desde el sistema de formación de centros de formación profesional. Esa es, para mí, una de las claves de este modelo que se ha creado y que estamos creando en la formación profesional del País Vasco y donde Técnica, pues, por fortuna para nosotros, pues tiene bastante nombre, marca, y querría marcar que detrás de ese nombre Técnica hay muchísima gente, hay una red completa de centros que están trabajando para ello. Bien, y después tenemos dos áreas, una de innovación en tecnología y sistemas inteligentes, de las primeras áreas que se crearon en Técnica en el 2005, pero que ha ido evolucionando. Año a año, los proyectos, los retos en los que estamos trabajando han ido evolucionando. De aquellos proyectos que empezamos a trabajar más relacionados con procesos industriales, con el mecanizado de alta velocidad, con la soldadura rotizada, etc., en el 2005, ahora la mayoría de la cartera de proyectos que estamos trabajando en esta área tienen que ver con ciberseguridad, tienen que ver con inteligencia artificial, con computación, con datos, con la industria 4.0. Tenemos que ir adaptando y trabajando y trayendo cosas nuevas a la formación profesional, porque si algo existe ya en nuestro sistema de formación profesional no es innovación para nosotros. Y la última de las seis áreas en las que estamos trabajando es la de biociencias y sostenibilidad. Y aquí la manera de trabajar, el reto final, incorporar nuevo conocimiento al sistema, es muy parecido, bueno, coincide con el de innovación tecnológica y sistemas inteligentes. Pero hemos diferenciado porque entendemos que la apuesta en el País Vasco sobre las biociencias en los últimos años está creciendo mucho y detectábamos ya hace unos años que no éramos capaces de adaptar nuestra estructura a la misma velocidad que estábamos viendo en la estrategia del Gobierno. Bueno, el tanto por ciento de proyectos relacionados con las biociencias, con la salud, con el envejecimiento, con la economía circular que estábamos desarrollando desde técnica era muy bajo comparado con el peso estratégico que veíamos en el RISTEES y en las iniciativas del Gobierno. Por eso decidimos poner en marcha un área para visibilizar y apoyar, lograr ese efecto llamada. Nos hemos capacitado, hemos buscado personas en técnica con estos perfiles, hemos creado laboratorios donde podemos trabajar y desarrollar y, lo más importante, hemos conseguido atraer hacia nuestros proyectos, hacia los proyectos que dinamizamos, hacia los proyectos de la viceconsejería, centros, profesores y familias profesionales de determinados sectores que antes no tenían tan fácil o, por lo menos, los datos decían que no tenían tanta asiduidad en colaborar en proyectos dirigidos desde la viceconsejería. Estas seis áreas, más todo lo que hace, por supuesto, el IBAG, las direcciones, etc., pues nos ayudan a entender cómo hacemos y cómo trabajamos por esa formación profesional integral, por los centros integrados, diferentes ámbitos. Todo esto en red, todo esto en colaboración, todo esto entre profesores, todos los que trabajamos en técnica, todos los que desarrollamos proyectos en técnica somos profesores. Algunos en comisión de servicios en técnica, otros con horas de liberación, suelen decir de dedicación, diría yo, horas de dedicación en los centros a proyectos de innovación. Y este es el verdadero cambio, que seamos capaces de entender que el rol del profesor ya ha cambiado, que lo que la sociedad demanda de nosotros no es únicamente docentes, personas que impartan clase. Piden personas activas, dispuestas a colaborar en proyectos internacionales, dispuestos a trabajar con pymes, dispuestos a desarrollar nuevas formas de aprender, dispuestos a ser parte de este ecosistema. Y ahí está la verdadera clave, en este cambio del rol del centro, del profesor y de las personas que participamos. Y para terminar, y antes de darle la palabra a Peter, dos palabras. A mí me gustaría resumir nuestro sistema en dos palabras. Una sería integrado, estamos hablando de un sistema que pretende aportar a la sociedad todo aquello que la sociedad pueda demandar de este sistema, del sistema de formación profesional, lo que hacemos y lo que deberíamos estar haciendo. Estamos buscando también qué más deberíamos estar haciendo. Eso significa integrado para nosotros y sistémico. La segunda idea que quería plantear es que es algo sistémico. No se trata de buenas prácticas individuales en un lugar o en otro, sino que todo el sistema sea capaz de desarrollar y de dar esta respuesta. Este es el verdadero reto de técnica. Desarrollar, sí, pero conseguir sistematizar y apoyar, ayudar a los centros a que lo integren en su… Bueno, día a día sería el verdadero reto de técnica. Retos que, entiendo, compartimos con los centros de excelencia europeos, retos que, entiendo, compartimos con las COBEs y que vamos a pasar ahora a conocer más en detalle, primero, de la mano de Peter. Peter, please, te paso el testigo. Gracias. 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 Gracias.